¿Quién es el DT que más tiempo ha dirigido a un equipo en la historia del fútbol? A lo largo de los años, hemos visto una infinidad de procesos de entrenadores, en donde incluso hemos tenido entrenadores que solo han durado dos días, como Marcelo Bielsa en el 2016 con Lazio, que no dirigió ni un solo partido con el equipo de Roma, ya que la directiva no cumplió las expectativas cuando llegó el entrenador. Pero entonces, ¿cuál ha sido el proceso más largo en la historia del fútbol? Popularmente probablemente has escuchado sobre los procesos de Alex Ferguson y Arsene Wenger, donde Ferguson, por su parte, duró 27 años en el Manchester United, y Wenger, que duró 21 años en el Arsenal, y vaya, fue bastante tiempo. Pero el que más tiempo duró en un solo club fue Jimmy Davis, que prácticamente dobleteó la duración de los dos anteriores, siendo 50 años. Sí, 50 años. En el Waterloo Dog AFC, equipo que juega de manera regional en la Liverpool County Premier League, teniendo un récord prácticamente imposible de superar.